La falsa fotografía de Pedro Infante y Cantinflas que se inventaron los Antonio Pedristas no se vale. Bienvenidos hermanos del misterio. Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de que hablar. Y es que amigo o amiga, si eres seguidor de este canal, debes conocer la teoría, la hipótesis o como le quieras llamar de Antonio Pedro Infante, como le llaman muchos. Si tú eres seguidor del canal, conoces la historia. Si no lo eres, amigo, brevemente te platico que Pedro Infante, según esta hipótesis, idea, noción, teoría, Pedro Infante no se fue en 1957, sino que por diversos motivos fue levantado, fue arrancado del ambiente artístico, le fue arrancada su vida, le fueron arrancadas sus pertenencias. Según esta hipótesis, le fueron arrancada prácticamente pues toda su vida, toda su fortuna, todo, todo su trayectoria en un instante desapareció y de repente amigo o amiga, pues se fue levantado, se inventó esta cuestión del accidente, incluso parece ser que estuvo en prisión, que fue golpeado, torturado y que posteriormente, después de un tiempo, pues lo soltaron. O se les fue y que anduvo de vagabundo en diversos lugares hasta que, pues hubo gente que lo apoyó, que lo ayudó y parece ser que en la década de los ochentas, pues reapareció. Cuando la persona que presuntamente tuvo que ver con su trágico destino, pues se fue de este mundo, entonces reaparece, ya sin miedo, ya sin esa presión, ya sin esa angustia y bueno, pues se hace llamar Antonio Pedro. Pedro Infante se hace llamar ahora Antonio Pedro y se presenta en diferentes lugares y pues como tú puedes observar en esta fotografía, mira, prácticamente son la misma persona, tienen las mismas características, los mismos ojos, nariz, boca, cicatrices. Aquí incluso es evidente, la cicatriz en esta fotografía, incluso es evidente esa parte que está un poco sumida en la frente. Tú aquí lo puedes observar claramente, amigo, amiga. Todas las características, la voz, la estatura, las canciones, los amigos, todo, amigo, todo prácticamente coincide entre Pedro Infante y Antonio Pedro. Sin embargo, amigo, amigas, hay algunos elementos, algunos investigadores que han señalado de que famosos ayudaron, apoyaron a Antonio Pedro o a Pedro Infante en esta etapa de esconderse, en estos momentos en que necesitaba esconderse y algunos señalan a Cantinflas. Dicen que Cantinflas ayudó a Pedro Infante a esconderse. Y bueno, hay varios investigadores que efectivamente están en esa cuestión y parece ser que sí es creíble la idea, es creíble la hipótesis, es creíble porque hay evidencias, inclusive hay algunas personas que fueron testigos de tal suceso. Lo que sí no se vale, amigo, amiga, son fotografías como estas, mira. En esta supuesta fotografía que evidentemente salió de alguien que apoya la teoría de Antonio Pedro y para intentar darle una justificación de que efectivamente Cantinflas ayudó a Pedro Infante en esa segunda etapa de su vida trágica, pues mostraron una fotografía como esta señalando que eran íntimos amigos y que pues aquí estaba, que esta fotografía era la clara evidencia, amigo, amiga, tú sabes que nosotros, amigo, amiga, apoyamos la teoría de Antonio Pedro. Somos Antonio Pedristas, nos declaramos oficialmente Antonio Pedrista, sin embargo, tampoco creemos, no se vale engañar al público, no se vale engañar a la gente, no se vale intentar por medios engañosos que la gente crea lo que nosotros estamos defendiendo o lo que nosotros, o nuestra convicción. Y por qué te digo lo anterior, porque puedes observar aquí, mira, a Pedro Infante y a Cantinflas, pues muy, 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 muy sonrientes, muy felices, se nota amistad, se denota simpatía, Pedro Infante colocando una mano en el hombro de Cantinflas, pero qué crees, amigo, amiga, pues que esta fotografía es falsa. Así como lo escuchas, observa nada más. Aquí está, mira, en la parte superior la fotografía falsa, en la parte inferior la fotografía verdadera. Entonces, amigo, amiga, pues no se vale, no se vale que queramos engañar al público y que queramos darles gato por liebre y que queramos que aunque estamos conscientes y apoyamos la teoría de Antonio Pedro, la hipótesis o como le quieran llamar, no por eso vamos a intentar a caer en estas, en estos juegos sucios de, de, de querer hacer que la gente, pues se vaya con, 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 con falsas ideas, con falsas pruebas. Mira, aquí evidentemente se observa una persona muy diferente en la parte inferior, que es la fotografía real, abrazando a Cantinflas. Y en la parte superior, mira, le insertaron el rostro de Pedro Infante. Aquí podemos observar otra vez, mira, la fotografía real. Ahí está claramente, amigo, amiga, evidentemente no es Pedro Infante. ¿De dónde sacaron el rostro de Pedro Infante? Bueno, pues de esta fotografía, mira. Aquí estaba de modo, estaba la de forma y entonces, ¿qué dijeron? Vamos a colocarle esta, el rostro, la cabeza de Pedro Infante y mira, oh, surprise, bien insertadito ahí, un buen Photoshop y listo. Y así hacemos creer a la gente que efectivamente Cantinflas y Pedro Infante fueron muy amigos y que por eso Cantinflas sí lo apoyó en la segunda etapa como Antonio Pedro. Pero yo creo que no se vale, ¿verdad? Está bien que sí, pero oígame, no podemos sostener esta hipótesis, ni apoyar esta teoría, ni apoyar esta cuestión de Antonio Pedro con falsas pruebas. Yo creo que eso no se vale, ¿no? Yo creo que eso no es ético. Si estamos en la búsqueda de la verdad, tiene que ser con pruebas reales, con pruebas verdaderas. Si no las encontramos, pues no las encontramos y si las encontramos, pues bienvenidas, pero que sean pruebas verdaderas. Hace tiempo tú recuerdas que también echamos abajo una fotografía que alguien mostraba, pero era un opositor a la hipótesis, a la teoría de Antonio Pedro. Un opositor que mostraba una fotografía donde aparentemente se encontraba el rostro de Pedro Infante entre los restos del avión del accidente del 57 y se miraba parte del rostro de Pedro Infante y él señalaba. Ahí está, ahí está. La teoría de Antonio Pedro es pura farsa porque miren, ahí está la cabeza de Pedro Infante entre los restos del avión y comparamos, encontramos el lugar exacto y pudimos desmentir esa fotografía. Entonces, pues tampoco se vale, ¿no? O sea, hay que ser reales, hay que ser éticos y que si es Antonio Pedro, Pedro Infante, pues así es y se va a demostrar. Y si no lo es, también se va a demostrar, amigos. Aquí no queremos engañar a nadie ni queremos obligar a nadie a creer como nosotros creemos. Así que no se vale engañar al público, amigo, amigo, amiga. Evidentemente, pero te digo, aquí apoyamos y estamos en la búsqueda de la verdad. No tenemos la verdad, amigos. Estamos en la búsqueda. Estamos hablando acerca de estos temas, de esta teoría de Antonio Pedro. Y estamos explorando, comparando, analizando su voz, sus ojos para, bueno, ir armando un conjunto de situaciones y por fin, por fin, amigos, amigas, que se llegue a la verdad. Y bueno, pues estamos en eso, amigos. Y este video era precisamente para eso, amigos, para decir que no se vale. No se vale engañar a la gente. Hay que ser éticos y pues también para seguir los invitando a todos ustedes, amigos, amigas, a seguir con este canal, a suscribirse en este canal y a seguir los diferentes videos que estamos subiendo acerca de este interesante tema que es la vida de Antonio Pedro Infante o Pedro Infante, como tú le quieras llamar. Y bueno, amigos, amigos, pues este era el tema de hoy. La falsa fotografía de Pedro Infante y Cantinflas que se inventaron, pues, los Antonio Pedristas y que no se vale. Y si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Yo me despido, no sin antes recordarles que... El misterio está a la vuelta de la esquina. Bye. Chau.